A meterte, métete, métete, métete nomás, métete nomás Vamos hermano, vamos Jajaja, está mal Vamos, pae Uy, Alvarito, hermano Espérate, espérate, que lo cubre, espérate, que lo cubre, espérate, ah, murió No hermano, escóndete, escóndete, escóndete Te acompaño, te acompaño Jajaja, lo tengo grabado, weón No Me quedo contigo, hermano, me quedo contigo Ven, 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 ven Vamos Álvaro, vamos Álvaro, vamos Álvaro Vamos Álvaro, vamos Álvaro No, 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 no Cabrón, te vi Pero bueno, hicimos algo, hicimos algo Hermano, 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 no Poco, 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 poco Ganamos, ganamos Muerto, muerto Difícil que se pueda, difícil que se pueda Bien, 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 bien Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin su madriguera Por fin me bajé su madriguera, weón Carajo, solito me maté, weón, puta madre Ok, ok Vamos, 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 bien Uf, se pudo, se pudo, se pudo, muchachos Ok, avanzamos, 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 avanzamos Avanzamos bien, avanzamos bien Bien, carajo, me bajé todo GG, GG GG, muchachos, GG Ok 5 3 2 1 De bueno, me bajé el centinelo Mierda, mierda Se metieron con todo, weón No, 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 no Casi me mata Casito, casito Vamos, vamos, vamos por acá, despacito como en la letra Creo que ya se pudo gobernar, ¿no? Ya se pudo gobernar lo demás Ok, pasamos Bien Estamos bien, estamos bien GG Voy con esto No, no, no Estoy bien, estoy bien Estoy bien así como estoy Avancen, getita Ok, no era Spy enemigo Por acá me voy a meter Hay un Spy Ha pasado por acá un Spy Solo que no quiso pelearme Carajo Puta madre Mierda Carajo, carajo Bien, bien, bien No me aviso, no me aviso, no me aviso No me aviso Bien 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 Más suertudo no hay Puta madre Cuérame, cuérame hermano Cuérame, cuérame Ok Me bajé el sentinela al menos Pero no me he bajado El dispensador Se lo llevo Bien, avanzan Avancen, avancen Avancen, avancen GG, GG, GG Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos No hay nadie Por acá No hay nadie Bien, 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 bien Acá protegemos Acá protegemos Acá proteger Mierda Te llevaste Te llevaste tu Tu dispensador Chupapi No chupapi No chupapi Muerto ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hay un spy Hay un spy por acá Hay un spy por acá Me caí Me caí Me caí Me caí Chupapi Mierda Mierda Córrate, córrete Córrate, córrete Tenía que subir Tenía que subir Mierda Tiro de gracia Es de mi ley peruano Está loco Viva la libertad Viva la libertad Carajo Bien, muchachos Estamos dominando Vamos Bien, mierda Y conmigo acá Dominamos aún más Es un spy Es un spy Es un spy Te quedas ahí Te quemé Alcancé El que se ha quemado Alcancé a quemarlo Opa Mierda, mierda Mierda Traté de botar Pero no se pudo Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sigo Pyro Sigo Pyro La madre Voy a NG Voy a NG Voy a NG Puta madre Ya me largo Todas Todas Duras Gracias.